Ya hace mucho tiempo, en el 23 de enero, hay colectivos desde que yo me conozco, pues, desde la década del 60. Y los colectivos, cada quien por su lado, es muy diversa la vida de los colectivos. Los colectivos cada quien por su lado hace su vida, pues, sacan un periódico, hacen trabajo social, hacen cine club, hacen no sé qué cosa. Algunos colectivos en alguna etapa estuvieron en la lucha armada de los 60 y en la lucha armada de los 70. Algunos colectivos tomaron armas para defenderse de la delincuencia en sus barrios y para establecer, bueno, formas de defensa popular contra la delincuencia y el narcotráfico, el microtráfico. Esa es la verdad verdadera. Ahora, la campaña contra los colectivos es una campaña para venderle al mundo que nosotros, yo tengo grupos, lo mismo dijeron el comandante Chávez, grupos paramilitares que matan civiles inocentes. ¿Para qué? Para hacerme un juicio internacional y algún día capturarme y llevarme preso a Guantánamo. ¿Aquí tiene esos sueños locos? ¿Hay gente que tiene esos sueños locos? Son sueños locos, pero bueno, ¿qué se hace? No solo tienen sueños locos, tienen mucho poder, que es lo peligroso.